Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles. Difícilmente se podría haber conseguido un rival más a modo. Y no es que pretendamos ahora minusvalorar lo que podría haber representado como antagonista el equipo nigeriano, que tiene o cuenta, podríamos decir, con un palmarés poco más o menos importante en el plano internacional del balompié profesional. Pero ocurre que en Los Ángeles, California, los mexicanos estaban mejor que en casa. Imaginen ustedes, salvando todas las distancias, que el partido se hubiese podido llevar a cabo en el populoso barrio de Tepito y no habría habido gran diferencia entre el Coliseo de Los Ángeles y el bravo barrio de la capital mexicana. Al final, lo menos trascendente es el marcador, porque no se puede tomar ese 4 por 0 como un referente del desempeño del conjunto que dirige el argentino Gerardo El Tata Martino. En cualquier caso, Rogelio Funes Mori tuvo su debut, no sé si soñado o no, o si esto pueda sonar exagerado, pero ocurre que consiguió una de las cuatro anotaciones y con ello rubricó su proceso de naturalización hacia nuestro país. Y por la otra parte, bueno, pues tuvo la presentación que algunos hubiesen deseado simple y llanamente para justificar su incorporación al representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Viene el compromiso de la Copa Oro y ahora sí todos los medios de comunicación pretendidamente especializados exigen el trofeo de campeón de ese certamen, no solamente por lo que históricamente ha podido realizar allí el conjunto tricolor, sino porque el equipo de las barras y las estrellas ya ha anunciado que varias de sus mejores estrellas, incluidos los que alinen en Europa, no serán convocados para ese certamen. De tal manera que el camino parece allanado para Gerardo El Tata Martino, pero ya sabemos que normalmente la vieja máxima popular ocupa cierta clase de vigencia. Del plato a la boca se cae la sopa. Ojalá que los tricolores y particularmente el cuerpo técnico lo tengan muy presente ya cuando inicie su concurso en la versión 2021 de la Copa Oro de Balompié. Hasta la próxima.